Aquí tenemos un suéter Pure Suéter puro De 7 meses Aquí tenemos a otro Pure Suéter hermano A ver si lo pueden apreciar Estos vienen siendo Ya vienen siendo de 3 suéter Burnett, Karnesmith y ahorita les metí el Ray Bonds Que nosotros ya lo tenemos por 10 años Muy buenos resultados Ya les enseño el otro Este de aquí Ya como ven ya lo tengo Selectado yo Es el que se me hizo más bonito A mi gusto A ver si lo pueden apreciar Este viene siendo Suéter 3x Lo llamamos el suéter 3x ¿Sabes? Como ven las gallinas Estos vienen siendo mitad suéter mitad calcio Los hermanos de esas gallinas Estos son muy buenos Pero Hay para sacar tres cuartos suéter A ver A ver como pegan con el one quarter calcio Aquí tenemos un suéter calcio Este fue un experimento Pero De dos clases de suéter calcio Que nos estaban dando Muy buen resultado Los cruce juntos El suéter Nomás viene siendo el mismo Pero los calcio son de Uno es calcio patas amarillas Y el otro era calcio Y el otro era calcio patas blancas Buen resultado Ahorita les voy a enseñar el hermano Son los que tienen la Blue Zip Tide Muy bueno Ok Este mero Es el hermano de aquel Del otro Como les dije Son suéter calcios A ver si lo pueden apreciar Son pollos todavía Andan en 7 a 8 meses A ver Pa que miren Este es el mero mero Este es el mero mero Este es el suéter grande Este viene siendo Carl Smith Cruzado Con Burnet Pero ya Este es pure suéter A ver para los que le gustan los Brown Reds Aquí tenemos Aquí tenemos Mis mentados Brown Reds Que yo les digo los My Black Scorpions Pero son Brown Reds Yo los vine Les vine metiendo el caballo de guerra Muy buenos Muy rápidos Muy seteros A ver Como miren las gallinas Me salen negras Este les enseño un hermano de el Ok Este viene siendo hermano del otro Strayco El papá es así Strayco Morte se lo enseño El papá Este es el papá Este es el papá Este es el papá Que ojo Como mero Tenemos negras afuera también y este viene siendo un calzo patas blancas esta viene siendo gallina sweater, ray bones muy buenos gallos a lo que la miran el calzo va a ser a lo que van mirando lo que va a salir para el otro año y este de aca este apenas lo compre otro calzo patas blancas y esa gallina esta viene siendo calzo calzo wild con calzo yellow quieren mirar en un 3 times winner de sweater calzo ay mero esto es lo que les digo sweater calzo 3 times ahorita ya quedo un poco despatado pero a sacarle se merece sacar algo un hermano de el que apenas acaba de ganar hace rato ya un mes por ahí en noviembre se anda recuperando como miran sueter calzo se lo miran más los sueter 2 times winner ahí están los pollones sueter calzo coming up yep that's another sueter calzo ahí van ahí van este es un sweater hatch penny hatch a ver si se baja ya va a cumplir dos años en mayo ya mero ahí les falta a ver si para el otro mes los metemos a la mera mera aquí tenemos otro sweater hatch pero este trae blue face ya lleva una ganada este ya es de sorpresa no se quiere ahí está calzo calzo con pata maría con pata blanca aquí les presento un trae detalle Pencil así sueter los brazos suelo al caos suelo can Processo con poquitos con boquitos de acil a ver cómo jala la pelea ama nada join amo